¡Gracias! 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 Ya usaste hoy nomás, porque... En esta o en los otros, no va a ganar. Choque. Choque, ¿pero dónde ahora? Marielina, ¿te dan el té de beta y no? 交idés ahí, me dice préjýmbe. No me cae todo de beta, ¿cómo je, ma, eres? no sabe lo que se pierde chicas pero no es feo es nervioso o sea no a mi me gustan las rubias no se se nerviosa se se nerviosa no es problema no no es que me gusta no es feo la moneta chau va es que se vende que eso oicotan oicotan me gusta porque casi siempre esta de Oviedo creo que esta para ahí ya le he visto es el momento de grabar un libro va a meter a Asunción porque 021 eso es cosa el teléfono 021 Asunción disculpame 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 te estoy diciendo que me disculpe te estoy pidiendo la disculpa disculpame bueno será que no vuelva con un tercer a la misma un segundo todas las las todas las un un Están boreadas ahí en la heladera. Ahí en la tuba. Pacheco, ¿puedo comer? Sí, bueno. Este es rata, pues. Después yo estoy de rata. Sí, bueno. Coger el soya ya puedo. A ver. Eh. Pero para andar allá. ¿Propa andar? ¿Propa andar allá con el soya ya puedo? ¿Puedo hacer un piso, eh? ¿Puedo hacer un teleno? Eh. Yo, que voy a desfilar, ¿eh? ¿Desfile? Me va a gustar la gente, ¿verdad? La gente lo quiere show, loco. Apea, déjame. ¿No quiere show? Eso nomás lo que te... ¿Por qué lo que eso nunca se hace? Ya, ahora se está haciendo. Apea, a ñandé, con ella, ñepo, ño, 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 Apea, a ño, 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 ño. Pero a la gente lo está... La gente lo show es así. La gente lo... La gente lo... Sí, por lo menos yo... Por da carajo porque es rico. Es que es lo que oído. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. Gracias por ver el video.